a ver si tengo 1 2 3 4 5 6 estamos gozando verdad y tú estás gozando gracias a tú no tú tú sí a tú sí también y leite gracias a dios y tú le dices gracias a dios saca la bailar importante lunes comienzo de semana somos para allá ahora que tenemos que hablar bastante de la subasta este lunes comienzo de semana buenos días puerto rico buenos días al mundo qué es lo que hay le diste gracias a dios el día de hoy ya te lo digo por la segunda vez se lo dije ya esto es ya tú sabes importantísimo verás que la lista está 69 específico la caja aquí está brutal el tipo este mi subasta dando precios a otra gente era yo como ponte a trabajar bendito sea dios qué es lo que hay mi gente aquí tengo esta gente mira yo acabo de terminar la subasta y tú ahora mismo acaba de ya que tienes todos los precios ahí ready ponte a trabajar chico tú crees que iba a decir a araceli volvió a la subasta volvió a la subasta yo te quiero pedir disculpas araceli este públicamente por él por la pachota que yo hice cuando yo la llamé los otros días así que de verdad que te pido disculpas personalmente aquí y públicamente ante poco más de 100 mil personas cosas que pasan lo puedo contar lo puedo contar si le explica yo 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 tengo una combinación entre entre boca y pata pero terrible ok araceli llevaba una semana que no venía y yo la llamo vacilando y yo le dije ver a qué te pasa está viva y me dice no la que se me murió fue mi mamá y cristo a mí me subieron me bajaron pero no la primera que pasa yo como yo le dije que tengo esa combinación y yo pues obviamente no me queda otra que pedirle disculpas públicamente para votar el golpe lo único que hizo fue llamar a tito eso es verdad eso es verdad pero ustedes saben lo que me pasó así que ahí se me va el inventario en el día de hoy aquí pues nada esta gente vacilando desde por la mañana tempranito de la mañana nos trajeron unas tonitas de valle de tolima no sé por qué no posiblemente que esto no sé si es que quieran vender más lo habíamos lo habíamos este nunca nunca él tiene un boye de él tiene un boye para eso o sea en mira aquí emil ya lamentablemente emil no está esté con vallestel pero va a estar en otra compañía que también no sé si nos viene a visitar tú lo sabes saca la bailar y tiene que sacarlo del grupo como es no tiene que sacarlo porque él ya no está aquí en ese grupo de palos que están a mi amigo emil yo espero que te estés viendo el vídeo sigue que más bueno pero es que es que lo que pasa es que aquí llegó pasión de gavilanes saca la bailar yo pensaba que te iba a coger el día libre hoy porque tú llevas trabajando un montón de tiempo mañana el bolsillo está pero grande y a cristo amado se puede pero eso frente a todo el mundo bendito sea adiós la negra y la blanca pasa a él pero para eso yo necesito comprarme otra dale saca la bailar aquí yo siempre soy que salgo tranquila por todos lados por todos lados hay mil nos quedamos que tú dices que mil no puede venir más no lo que puede venir pero fuera del grupo el chat el chat fíjate pero a mí a veces envía buenas cosas del chat este interesante pero ahora que tú me dijiste a mí cuando arrancamos la subasta que mira voy a dejar una herencia pero fuerte 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 a zumba 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 a saca la bailar de la media está que está esta otra cosa otra cosa o es que hoy que vaya este le da un vale dice me haya enseñado nato y comprense en esta 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 media cita arriba o es que hoy que el marco la volvada exacto exacto o es que mil se renunció y dejó toda la rota la ropa a la verdad que no habiendo otros tres son los mejores dieron de verdad que sí para ser y como todos los soporta eso eso se lo dice a este este es el malo este es el malo este es el malo se te olvidó el lunes que viene bueno vamos con la horita la picamos por la mitad le ponemos un poquito de lechón adentro no muy dulce bueno yo he hecho los croissants y sabe espectacular sabe espectacular vamos a ver qué es lo que hay hoy en el menú que eso es lo que ustedes vinieron para ver qué es lo que yo les voy a presentar qué vas a comer cómo te vas a jartar en el día de hoy lunes 28 de noviembre saca la bailar la picadillo cubano lo que hay a mí me dio contra de las enamoras le llevo pan sobado con mantequilla no no jamás solicite pero que soy eso eso ahora eso ahora fue que llegó eso ahora fue que llegó hay bonito y ahora es que te voy a comer eso estaba trabajando sí bendito pero la primera vez que viene pero bien para hacer la primera que todo el mundo viene por primera vez se pone como que difícil se ponen potones ellos se ponen el tipo grego de verdad el tipo grego que es lo que hay oye pero te lo hiciste tú y se ve como si lo hubiese hecho tú pues que tú lo hizo que lo hiciste a telete de la receta sácalo a bailar no suena eso sácalo a bailar oye yo creo que ayer porque porque mira el pavito lo que ya pasó de moda en este mes arrocito blanco la bichuelita hoy nos fuimos el largo en el vídeo sácalo a bailar tenemos también por aquí arrocitos con ganzúnez mira este picadillo cubano que espectáculo esto con arrocito blanco no tiene precio pero vaya de rico man posteado man posteado es lo que hay ese man posteado que nosotros lo hacemos yo creo que el man posteado más caro del mundo todo tiene hasta longaniza caderas en salsa de barbequeo dice esto por aquí tenemos la longaniza de pollo la bolsilla sin sangre tenemos por aquí también la bolsilla que en chulica en bici a qué rico sácalo a bailar por aquí tenemos la yuca de excel con la de aceituras de carlito pero ahí por aquí también tenemos la batata queda un poco de batata pero por aquí los amarillos de delia con los guineos de fulgencio siempre dándole las gracias a chiqui porque no nos está dejando sin guineos saca la baila el que espectáculo los pasteles como el desayuno de cheo que éste lo vamos a vender en seis pesitos el desayuno de cheo como seis pesitos el desayuno lo vendemos cheo hay a cristo amado estamos no puede vivir sin que olvidate de eso aquí tenemos para aquí la malanga y el ñame eso es lo que hay mi gente lechón tuvo para que no haga fila www lechoneros amigos tu boca list lechón tuvo para que no haga fila así que te esperamos que esto es lo que hay como se estacionó pedido sea cristo si usted viene a la lechonera con un parking no tres como hizo aquel puerto rico pvc para que la gente lo sepa cuando la gente porque te ríe en ese carro debe decirle que si usted está mal estacionado llame a bendito sea dios sea considerado bye